Música ¿Qué tal? Estés negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Tendremos media hora de contenidos que hemos preparado para ustedes y esperamos que sean de todo su interés. Tuvo el placer de compartir con Chris Anderson, un genio y referente a la innovación. Él fue editor durante muchos años de la revista Wired, muy enfocado en tecnología y en ese tema de emprendimiento. Y pudimos hablar sobre ese y además sobre su nuevo proyecto, 3D Robotics, cómo entra a la industria aeroespacial. Con David Market, una autoridad mundial en liderazgo, estoy hablando sobre cómo considera él que se consiguen esas ganancias, esa rentabilidad y la felicidad en las compañías. Hay verdaderas autoridades en el mundo de la moda y el estilo. Uno de ellos es Juan Carlos Giraldo en Iberoamérica. Y hoy nos tiene interesantes consejos de cómo vestirse los hombres en el mundo empresarial, en el mundo laboral. Conoceremos qué hace una agencia de cooperación e inversión en una ciudad como Medellín. ¿Qué es esto que le permite, podría decirse, convertirse en cancillería? Aquí en Negocios. Si hay dos temáticas que le gusten a Juan Carlos Yepes son la innovación y la tecnología. Pues el grupo Enel lo ha invitado por ser uno de los influenciadores en América Latina en estas temáticas. Estuvo compartiendo con Chris Anderson, quien pasó de ser editor de una revista internacional, a convertirse en emprendedor en robótica. El Enel Focus On fue un formato creado por el grupo Enel para reunir a un selecto grupo de influenciadores de América Latina con el fin de reflexionar en torno a la innovación, la tecnología y el emprendimiento. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que San Francisco? Justo donde empieza Silicon Valley, al norte de California. El sitio en el que tienen asiento las principales compañías de tecnología del planeta. Región que además es cuna de cientos de emprendimientos del más alto nivel cada año. La invitación fue de Enel, una empresa con más de 60 millones de usuarios en 33 países. Una multinacional del sector de la energía y un operador integrado, líder en los mercados mundiales de electricidad y gas. Enfocado particularmente en los mercados de Europa y Latinoamérica. En los mercados tradicionales, todos los mercados miran esto. Yo voy a usar el ejemplo de la aeropuera para empezar, pero voy a darles otros. En el ejemplo de la aeropuera, cualquier compañía, Airbus o Boeing o Lockheed o lo que sea, miran el mercado como esto. Hay un precio y hay otras características. Y, además, añadir más características y elevar el precio. Y encuentras en algún lugar en esa curva. Y por centros, compañías han trabajado así. Industrias han trabajado así. Y hay una problemática. Es que si actualmente se ponen un precio en el mercado, se realiza que el mercado de la energía de los mercados se estaba en un millón y se quedó en un millón. Así que, ellos pretty much assumeden que el industria, aeropuera, tenía que ser muy expensive y menos. Y hay muy pocos a la resulta. Y yo pensé a mí, Y me pregunté a mí, bueno, ¡gosh, hay un montón de espacio dentro de aquí! ¿Qué si no hubiera empezado aquí con el aeropuerto con el aeropuerto? ¿Qué si hubiera empezado aquí, como aquí, a $0? Y así, ¿qué si hubiera para $20? ¿Qué si hubiera para $30? ¿Qué hubiera significado en aeropuerto? Y la respuesta es que hubiera estos autopilots, estos open-sourced electrónicos boards con la comunidad, el software, y eso fue muy interesante, eso nos llevó a $100, y ellos nos dijeron que nos dijeron que estos son los toys, y ellos fueron correctos, hasta que no. Y entonces le dije, ¿qué es lo que, los autopilots están dentro de un vehículo, y les llamamos a un drone, y les vendemos a Best Buy, y ellos le dijeron que nos dijeron que son los toys, y ahora tenemos 2 millones de ellos, y ahora tenemos 2 millones de ellos. Esto es como hacer más drones por semana que todos los aeropuertos de los aeropuertos combinados. Y nos dijeron, y nos dijeron, y nos dijeron, ¿qué si hubiera estos drones, y si hubiera estos drones, ¿qué si hubiera estos drones, y nos dijeron, y nos dijeron, y nos dijeron, y usara los drones para digitizar el planeta, para escalar buildings y construcciones, y entonces, que brindara la precio a $1,000,000, y mientras, el industria de aeropuerto en esta industria, es todavía completamente deslizante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios. Hoy vamos a traerles a David Market, un experto en desarrollo de equipos, en liderazgo, quien además vive una experiencia bien interesante cuando está en la marina, y él debe enfrentarse a, después de haber estudiado, y tener claro cuál es ese submarino que va a tripular, pues, realmente tener que enfrentarse a otro, estar en juego no solamente su vida, sino la de su equipo, y ahí toma una gran decisión de liderazgo, y es escuchar, y cómo desde ahí comienza a tejer un nuevo estilo de liderazgo. David Market con nosotros en Negocios. David, welcome to Negocios, and what is your experience about leadership in the Navy? My experience was, leadership is about telling people what to do, and if you're really good at telling people what to do, that meant you were a really good leader. But what happens is, when you tell people what to do, they don't have to think. They don't have to make decisions. And it makes it too easy for the team to just fall into a mindset of, oh, I show up to work, and someone else tells me what to do. Someone else is responsible for the decision making, not me. And so, they leave their brains at home, and just their bodies show up at work. And what happened to me was, I was selected to be a submarine captain, and I was trained up for one ship, but I ended up going to a different ship that he didn't know. And I had to rely on my team to tell me, and I was always used to knowing the answer, but now I truly didn't know the answer. It was really scary in a way. But I made a deal with my team, I'm never going to tell you what to do, because I don't know best, you know best. I was forced into it. And the very interesting thing that happened was, when they had to start telling me, and we would say, here's what I think, here's what I see, here's what I intend to do. If you don't stop me, I'm going to do it. And we had these conversations. It was very, very powerful. We went from being the worst submarine to the best submarine, not because I gave great orders, but because we went from one thinker, and one leader, and 134 people doing what they're told, to 135 people, each person thinking, deciding, and communicating within one big team. That's what happened, and it was really, and it's a story I tell in my book, Turn the Ship Around. What do you think about this leadership? Because you explained that it's very important to empower the people for happiness and for profit. Where is the numbers around this? Well, we know that there's a connection between happiness and profit. If your people are not happy, your company in the long run will not be profitable, because your job as a leader is you take care of your people, your people take care of the customers and the profits. And we know. So for example, here we had Juan Perez who was here. He talked about his company, SCA, where they let the people do more thinking, more decisions, they were happier, and they had $40 million of more profit because they were making better decisions. because the people on the floor, the factory could see the problem. And they could, now, they always knew the problem was there, but they were just keeping to themselves. Now they would say, oh, I see the problem. I think we should do this. I can fix the problem. And today, we have the company of the investment and investment in the area metropolitan area, the ASI, to know a little bit what is that of cooperation international, but also looking for investors that want to go to a city, to carry capital, to generate jobs, but, above all, to transform the city, that they want to sum up. That's the goal. Well, welcome, Sergio, director of the ASI, to Negocions in Tu Mundo. Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you very much. Sergio, why, or better, why, an agency of cooperation and investment for a city like the city of Medellín and also its metropolitan area? Look, the ASI in Medellín is the fruit, precisely, of the big change that has been given in Medellín in the last 15 or 20 years. We can't forget that we have come from a traditional culture, maybe very conservative, maybe very conservative, maybe maybe a little bit of a cerrado. We always feel very proud of our terruine, our valley, our mountains, but that's not enough in this globalized world and interdependent world that we live in. And it's that what happens in a moment, in a place so far from the world, as it's being done in the cafeteria, it's going to have repercussions, precisely, here in Colombia, positive and negative, and also in Antioquia, and also in Medellín. Why? Because we are a cafeteria, so we can't be isolated, nor ignore what happens in this planet. That's why, since 15 years ago, the authorities of the time decided to develop a strategy to create an agency of cooperation, initially, to be able to handle that alternative of cooperation that was offered by the international community through cooperating governments or international organizations, both public and private. And then, four years later, we perceived that it was important to include another one that is the attraction of the foreign foreign exchange. And it's that Medellín, it was always been valorizing to the international community, taking advantage of the good name that Colombia was taking in a general way. And that made the community find in us that point of balance of contact between the private sector, the government sector and the same academia to develop opportunities of business. Llámese de cooperación, llámese de inversión. And it's like that today, the ASI Medellín develops contact with all the cultures, with all the countries of the world, of the six continents, for some of them are seven continents, and we look for opportunities that value what we are developing here, in social projects, of education, of health, of innovation, of education, of mobility, in fin, everything that makes that our city is precisely viable and vivable. What does cooperation mean? Cooperation means help. The international community saw that we were in a critical moment of our history and they came to help us. And that help was well taken. We could take advantage of more, perhaps, if we could have approached less, but there are no. What is true is that this cooperation has given a very important value to our city in different projects, because we have given results. And that is important for the international community, because they want to be that the resources that they make to support social projects in the outside, be reflected in cases of success, and we are giving them. When I live, I only dream of a horizon lack of words. From the year 2010, many national and international events have been accompanied by the lyricist of Montecarlo. And today we are going to tell this story of the emprended in the voice of his director, Mauricio Bedoya. Thank you, Juan, for this invitation. It was a pleasure to share with you this experience that has been so gratifying for us, for our team, for my family, for all my friends, and for all the people that listen to us. I hope you like it. Mauricio, something that is clear about Montecarlo is that, as a group and as a company, it has a purpose. It's good to tell us about how it was defined. Montecarlo nace, first, by the great passion that I have always had, for the music from my childhood, a passion for music, that I can't even say that it comes from family heritage, but it comes from my soul, the passion for music. And the spiritual part, that I also have about 10 years, I started to renovate in my life and I want to form a group to sing to God, basically. That's why Montecarlo nace. And we say that it is to elevate all this artistic part with a spiritual purpose. That's the purpose, that's the purpose. From there, there are thousands of proposals, thousands of different concerts, and we have done presentations in many scenarios, but we say that they all have the same foundation. The fortaleza is one of the great aprendizages that we tell Mauricio, that he had in this life as a company. And a ver, why, Mauricio? Dicen que el rico es rico porque es fuerte. Y aprendí que la fortaleza no es tanto el grande, el que más puede hacer daño a alguien, sino el que más tiene capacidad de aguante. Esa es la fortaleza. Y un empresario sí que tiene que ser fuerte, porque hay mucho que tiene que aguantar, hay mucho que hay que luchar para sacar un proyecto adelante. Es una virtud que hoy puedo decir que gracias a Montecarlo yo lo he estado fortaleciendo, fortaleciendo. Y creo que cualquier otro empresario, uno le pregunta y la característica es la fuerza para aguantar. Y ligado al tema de la fortaleza, también hay un valor fundamental que es el de la fe. ¿Cómo va ligado ahí para la consolidación de lo que ha sido el Grupo Montecarlo? Juan, la fe hace parte fundamental de este proyecto y de cualquier proyecto. Yo creo que nadie puede comenzar un proyecto si va a pensar que va a fracasar. La fe tiene que estar siempre viva, y que el proyecto va a funcionar, va a funcionar, va a pegar y que será duradero en el tiempo. Obviamente la fe, la fe viene de arriba, la fe viene de Dios y será el único que nos tiene vivos y que hoy tiene viva nuestra empresa. El Museo del Castillo fue construido en 1930. El castillo fue la residencia privada del médico José Tobón Uribe y luego pasó a manos de Don Diego Echavarría Misas. Él vive aquí un tiempo y en 1972 se volvió museo, dedicado a la memoria y a las artes decorativas. Entonces, este evento de decorarte que se hace cada año es un homenaje a ese legado que dejó Don Diego de la cultura, del arte, de apoyar artistas nuevos, apoyar disciplinas como carpintería y muchas otras que decoran desde los cimientos una casa. Y esta, por ser la casa de Diego Echavarría, pues se volvió un estandarte y un faro para el arte decorativo en Medellín. Decorarte en esta versión es la decimonovena que se hace en el Museo del Castillo y viene con una historia desde el momento en que el castillo fue famoso por la familia Echavarría Surníden. Don Diego y su esposa, Benedicta Surníden, llenaron el castillo de múltiples objetos decorativos. Entonces, este es un homenaje a que el castillo es un faro del arte decorativo en Medellín y todos los años las tendencias cambian, por lo tanto se hace un homenaje a esas tendencias que son actuales. Y esto es lo que apunta a Decorarte este año, que las tendencias de ahora son colores fuertes o de veces a veces pasteles, texturas rugosas, suaves también, piedras preciosas. Entonces, eso es lo que van a ver ahora reflejado en diferentes estilos y productos, como lo son en categorías de moda, mobiliario, decoración, artículos para el hogar, para la mesa, jardinería interior. Dime qué jean usas y te diré quién eres. Ese es uno de los lemas de Juan Carlos Giraldo, un periodista especialista en el tema de moda. Juan, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Juan, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento no solo de estar aquí, sino de verlo después de tanto tiempo que no lo veía. Un gran reencuentro, Juan, y una maravillosa oportunidad para compartir con nuestros televidentes en diferentes países lo que tiene que ver con tendencia de modas, qué usar, qué no. Así que, bienvenido, y vamos a hacer dos secciones, una para hombres y una para mujeres. Hoy, hablemos a los hombres. Bueno, Juan, y vamos a empezar hablando de hombres, porque los hombres siempre han sido los damnificados de la moda, los que, o por gusto o por, yo no sé por qué razón, como que nunca han sido los protagonistas y cada vez vemos cómo tanto la industria, como ellos, como consumidores, van accediendo más a la moda y les va gustando estar más arreglados y más bien presentados y más bien vestidos. Entonces, empecemos con los hombres, ¿no le parece? Listo, Juan. Entonces, empecemos por contar qué es lo que los hombres debemos tener en el armario, que sea infaltable. Bueno, Juan, empecemos porque tengamos camisas blancas, buenas camisas blancas. Es mejor tener poquito y bueno, para que un mundo de camisas blancas, que se, ordinarias, que se ponen amarillas, se motosean, en fin, como que uno, uno siempre debe optar por tener unas prendas de mejor calidad, así tenga más poquitas. Entonces, camisas blancas, un vestido entero, azul, yo prefiero el azul que el negro, me parece que es más versátil y más, más fácil de usar. El negro, pienso que es un poco luctuoso y un poco como más para ceremonias muy específicas. En cambio, el azul es muy versátil. El gris, ese color que usted tiene puesto, me parece fundamental en el armario de los hombres. Zapatos negros, zapatos cafés, cinturones a juego. Y el que usa corbata debe tener una buena corbata neutra, roja puede ser, o azul, un azul fuerte, que le puede dar también como mucho uso. Ya a partir de que uno tiene ese armario básico, puede empezar a meterle los toques de moda, a meterle pañuelos, a meter zapatos de otros colores, como azul, como rojo, o como ya a tener un poco más de amplitud en cuanto a cuestiones de tendencia o de moda, se trate. Pero el armario básico es hasta lo más fácil de tener. Camisas azules también tenga bastantes. Juan, hablemos ahora de esos pecados capitales que por ningún motivo se pueden cometer. ¿Qué es lo que hay que definitivamente sacar de ese armario y botarlo lo más lejos posible? Juan, esto sí que me gusta, estos no rotundos de la moda. Hay cosas que, por más de moda que estén, no se ven bien. Digamos que soy enemigo acérrimo de los crocs, esos zapatos, zapatos chancla que uno no sabe eso qué es. Digamos que para los chefs, médicos, esas profesiones que requieren mucho estar de pie, pueden funcionar y son muy específicos para eso. Pero la gente anda de crocs por la vida y yo sí le digo que eche el escandela de esos zapatos si los tiene. Los jeans demasiado rotos, eso para un pelado puede funcionar, pero ya nosotros en este momento en que estamos, que ya somos adultos y necesitamos proyectar una imagen muy seria y muy profesional, mejor un jean oscuro, el jean clásico y básico. Es que proyectar una imagen seria no quiere decir que tenemos que proyectar una imagen aburrida, ni más faltaba. Uno puede estar divertido y puede divertirse con la moda, pero no necesariamente ser esclavo de la moda. Las camisillas, esos esqueletos, sí, chao, así tenga el cuerpazo. Uno tiene que salir de eso y a la playa y a los sitios, a los gimnasios y eso, ir con una ropa más adecuada, la sudadera, la sudadera para estar en la casa o para sudar en el gimnasio, por eso se llama sudadera. Ha visto que la gente viaja de sudadera con una facilidad que porque es muy cómodo. Hay prendas iguales de cómodas, pero bonitas y que lo hacen a uno ver mucho mejor vestido. Y antes de irnos la invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir donde semana a semana estamos subiendo videos interesantes del mundo de los negocios. Igualmente estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Negocios en TM. Lo que queremos es crear una comunidad cada vez más fuerte en la que disfrutemos el mundo de los negocios. Y por eso también queremos interactuar con ustedes a través de nuestras redes sociales personales arroba paola ruda lópez y arroba juancarlo ye. Este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias!